¡Eh! ¡Quítate de ahí! ¡Ah! ¿Quieres jugar, eh? Eres una monada. Te voy a llamar... ¡Alfie! ¡Alerta! ¡Bam! ¡De aquí! El barco del pingüino ha robado un cargamento de peces tropicales exóticos. Voy enseguida a B.O. Lo siento, pequeñín. El llaner me llama. Tengo a ese pato malvado en el punto de vida. Lanzando el batar... ¡Ah! ¡Maldición! ¡Es el murciélago! El batmóvil, quiero decir. ¡Alfie! ¿Cómo te has metido aquí? Lo siento, no te puedo tener incordiándome ahora. Tengo que atrapar a un tipo malo. Bueno, vale, pero intenta no ponerte en medio, Alfie. ¿Parece que vaya a llover? La verdad es que no, pero nunca está de más imprimado. ¡Alfie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Batatamá! Vamos, Alfie. ¡Alfie! ¡Tachán! ¡Bam! ¡Tengo que ir a vender a estas mascotas tan valiosas! Alfie, te pedí que no te... No me entiendes, ¿verdad? Pues claro que no. Eres un murciélago. Bueno. Encontremos a ese de aquí. ¡Alfie! ¡Aparela, Alfie! ¡Eh, tú! ¡Fuera, murciélago! ¡Aparela, grato! ¡Aparela, grato! ¡Aparela, grato! ¡Aparela, grato! ¡Aparela, grato! Así se hace, Alfie. Eres un murciélago muy valiente. ¡Vaya nochecita! Hora del doble R. Relajarse y recargarse. ¡Vamos, vuelto! Me dijiste que me ayudarías con mis saltos de refuerzo, ¿recuerdas? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Impulsas! ¡Sí! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Vivi! ¡Has conseguido el más alto! ¡Eres el mejor, Buff! El mérito es tuyo. Bueno. Ahora toca recargarse. ¡Buff! ¡Ven, rápido! ¡Tienes que ver esto! ¡Claro que sí, Buff! ¿No es el más mono? ¡Mira quién es, Alfie! Es precioso. Pero ahora no puedo usar la grúa. ¿Por qué no intentas que vaya a traerte algo? Le gusta eso. ¡Eh, sí! ¡Eh! ¡Busca! ¡Eso es! ¡Buen murciélago! ¡Qué hueso creo! Va a ser la mejor recarga del mundo. ¡Bum! ¿Qué? ¡Hora del concurso de mirados preparados! ¡Listos ya! ¡Ya! ¡No, no los cierres! ¡No los cierres! ¡No los cierres! ¿Por qué pierdo siempre si ni siquiera tengo párpados? Seguro que me ganas a la próxima. ¡Eres tú! ¡Estoy aquí abajo! ¿Toca volver a medir las estalagmitas? ¡Tú sí que sabes! Ya he medido a Berta, a Tim, a Michael y a Big Bob. Y deja que lo adivine. Necesitas ayuda para alcanzar a Lily. ¡Me has leído la mente! ¿Me ayudas con el batalátic? ¡Guau! ¡Está a 76 centímetros ya! ¡Madre mía! ¡Qué rápido! ¡Crece! ¡Gracias, Bam! ¿Bam? ¡Buenas noches, Bam! Tengo los mejores amigos del mundo. ¡Buenas noches, Bam! ¡Uy! ¡Hala! Se me olvidaba que había dejado encendida la cámara del dron. ¡Un segundito! ¡Ya está! ¡Una foto alucinante del héroe más alucinante que existe! ¡Robin! ¡Y no es por presumir! ¡Pero os lo digo en serio! ¡Es como mi mejor amigo! ¡Eh, veo! Estoy haciendo un vídeo diario con este patrón. ¿Me ayudas a hablarles a todos sobre Robin? Sería un placer, Redmer. Robin es fantástico. Se disfraza, combate el crimen y protege la ciudad de Gotham. Es el compañero de Batman. Y juntos se enfrentan a los delincuentes de Gotham. ¡Vamos, chico maravilla! ¡Eh! ¿Por qué llamarán así a Robin? Quizás porque es un chico y es una maravilla. ¡Cierto! Es una maravilla para la vista. ¡Lo sabía! Lo que es aún mejor es que soy el coche número uno de Robin con el que lucha contra el crimen. ¡Vamos a todo tipo de misiones juntos! No hay nada que le guste más a Robin que atrapar a un malvado. Excepto zamparse una hamburguesa, diría yo. Robin me equipó con los mismos dispositivos que tiene. Como el bastón japonés y la batcapa. Que nos vuelve casi invisibles. ¡Ya está Reto otra vez utilizando la batcapa en la cueva! ¡Red Bird! Lo siento. Como iba diciendo, Robin y yo somos cosijemeros. Y supongo que por eso es mi héroe favorito. Aleluya, han visto a Enigma irrumpiendo en Star Labs. Robin está de camino. ¡Por mis tapacubos! ¡Es hora de otra aventura maravillosa con Robin! ¡Nos vemos luego! Estoy agotada. Si alguien me necesita, estaré dándome un backbaño. O sea, un baño de burbujas conmigo adentro. Entendido, Batgirl. Incluiré una hora de tiempo para mí en tu agenda a partir de ahora. ¡Perfecto! ¡Buen trabajo, Bibi! Deberías relajarte y recargarte. ¿Relajarme? Estoy demasiado emocionada. Fuera he estado increíble. ¿Me has visto? Necesito quemar un poco de esta energía que me sobra. Voy a grabarme bailando. Por favor, Beo, ponme música para bailar. ¡Ah, por supuesto! ¡Bien! Siempre empiezo con este movimiento. Lo llamo el bailoteo de la rueda trasera. Probadlo conmigo. Hay que saltar arriba y abajo. ¡Fantástico, Beo! ¡Qué ritmazo! Vale, equipo, desde casa. Ahora vamos a darle un giro a todo. ¡Intentad esto! ¡Gira y gira sin parar! ¡Bien! Ahora toca mi movimiento estrella. Se llama Bachata de Bebe. ¡Muved las manos y bailad conmigo! ¡Impresionante salsa! ¡Sensacionales! ¡Ahora vamos todos juntos! ¡Saltad arriba y abajo! ¡Girad y girad! ¡Y moved las manos! ¡Un trabajo fantástico! ¡Podéis bailar conmigo siempre! ¡Qué bien me siento! ¿Beo, aún me queda tiempo para mí? Sí, te quedan 12 minutos y 38 segundos. Tiempo suficiente como para arrasar con una tanda de batbrownies. O sea, brownies normales que llevan mi nombre. Veo que Mo revise mi moto. Creo que le pasa algo. ¡Hola! Saludos a mis mejores amigos, los batamigos fieles y felices. Es la hora de mi vídeo diario. Y esta noche os lleva un viaje por el mundo privado de Batwing. ¡Venga equipo, en marcha! Primera parada. Antes de una noche de lucha contra el crimen, me gusta combatir la suciedad. Os recomiendo el Burbujas a tope, para que no parezca que te ha traído un murciélago cualquiera. Lo siento, Mo. No sabía que estabas ahí. ¡Qué mal! Pero si huele a coco. ¿Y a chicle? Sí, a eso huelo normalmente. Ah, un apunte para el equipo. Buscad un olor característico. Es la hora de la sesión informativa nocturna y como soy el único miembro del equipo que vuela, suelen llamarme para tareas súper especiales. Buenas noches, Batwills. Nos hemos enterado de que Enigma está planeando algo en el Museo de Arte de Gotam. Batwin, vuela por encima del museo durante la patrulla. Entendido. Se me olvidaba, ¿he mencionado que soy el único miembro del equipo que vuela? Eso implica que siempre tengo la última tecnología. Esta noche voy a probar la nueva mejora de infrarrojos. ¡Ay, me encanta volar sobre la ciudad! Sobre todo por encima del estanque del parque de Gotam. Mirad qué guay se me ve en el arco iris infrarrojo. Oh, veo, tenía razón. Está sucediendo algo en el museo. Bueno, que aportanadas, ¿no? Vais a ver de verdad el estilo, Batwin. Adivina esto. ¿Por qué nunca deberías fiarte de un artista? Porque la cosa no siempre pinta bien. No entiendo de arte, pero sé lo que me gusta y esto no lo es. Es hora del turbo aire inverso. ¿Por qué huelo a coco y chicle? Enigma está bien envuelto, peor. Puedes llamar a la policía de Gotam. Llamando de inmediato. Buen trabajo, Batwin. Pues esta ha sido mi noche. Que paséis un buen día, equipo mío. Y recordad, extended vuestras alas y volad. Y recordad, extended vuestras alas y volad. Cuando lo entiendas, no lo olvides. Tienes que adaptarte a los cambios. Adaptarte a los cambios. Tienes que adaptarte a los cambios. Y todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Un problema se va Cuando haces frente a tu temor Las nubes se irán Y el sol por ti ya brillará Cuando te adaptes a los cambios Adáptate al cambio Tienes que adaptarte a los cambios Y todo saldrá bien Todo saldrá bien Se respira mucha emoción aquí en la exposición de coches de la ciudad de Gotam Porque acaba de llegar un invitado VIP de lo más especial Batman, Batman, ¿te importaría respondernos a unas preguntas? Bueno, en realidad yo no... Veo que te has traído al famoso Batmóvil ¿Qué hace que tu coche sea tan especial? Bueno, muchas cosas, pero preferiría no decirlas Está claro que una de las cualidades más importantes del Batmóvil a la hora de luchar contra el crimen Es la velocidad Échame una mano, Batman Estos reactores eléctricos de hidrógeno permiten ponerse de cero a sesenta en... En dos... Segundos ¿Y qué hay sobre el cinturón multiusos repleto de increíbles artilugios? ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso, Batman? No hablo sobre el equipamiento especial del Batmóvil Bueno, por suerte tenemos algunas imágenes ¡Guac, guac! ¡Guac, guac! Realmente fantástico Muchos habitantes de Gotham también han visto al Batmóvil responder a tu llamada cuando necesitas ayuda ¿Algún comentario al respecto? No Bueno, entonces veamos algunas imágenes en las que aparece ¡Oh no, Batman! ¡Oh no! Aquí está el Batmóvil para sacarte del aburro ¡Qué guay! ¡Vamos, Batman! ¡Lo tienes! ¡Ah, el Batmóvil ha disparado a unas esposas! ¡Qué guay! ¿Qué? Es increíble Parece que el coche tiene vida propia Bueno, yo ahí no me meto La tecnología del Batmóvil es tan avanzada Que quién sabe hasta dónde podría llegar ¡Rapalapaloo! ¿Estáis bien? Bien, pero no entiendo cómo Tú misma lo has dicho ¿Quién sabe de lo que es capaz el Batmóvil? ¿Qué? Sí Y Una sombra por Gotham se vio Rurgiendo sin parar Se mueve, esquiva, punta, veloz Siempre muy rápido va Todo el poder Ingenio, sana Potencia y energía Su parachutio, su ruedas Y aletas, murciélagos Y buquías Nada a nochecer, nada a amanecer Al final va a detener el escalón Les capturará una superestrella veloz que lucha contra el mal Sale a patrullar un plan héroe que atrapa sus enemigos y ya lo verás Sabe liderar como nadie en el equipo de Batwills Un coche duro en el mando a pesar de ser gentil Giran sus ruedas y quedan sus huellas y otras por delinquir El te vencerá, prepárate ya, pues ya está aquí Les capturará una superestrella veloz que lucha contra el mal Sale a patrullar un plan héroe que atrapa sus enemigos Y ya lo verás Les capturará una superestrella veloz que lucha contra el mal Sale a patrullar un plan héroe que atrapa sus enemigos y ya lo verás Nada a nochecer, nada a amanecer Al final va a detener el escalón ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh, sí! Reperes o meñalgo pequeño, qué tímido es Te apreciarás mucho más en él, si lo conoces bien Los patrullos y acertijos se los dejan a él Y si enigma le propone más, los va a resolver No ha hecho más que comenzar ¿Tú crees que es un Cristo y aún no es más? Reperes, Reperes en marcha está Gotham recorre y con Robin va Redbird, Redbird, echa a volar Gotham recorre y con Robin va Muchos trucos sabían hacer Redbird Saltos, trincos y más También se sabe camuflar, logrando sorprender Reciban sus amigos, qué equipo más guay Codo con codo, ellos ponen con codo En un bad sueño están Reperes, Reperes en marcha está Gotham recorre y con Robin va Redbird, echa a volar Gotham recorre y con Robin va Todos los patwills a sus puestos Contra el mal no tienen frenos Listos y a tope para la acción A Batman ayudar ¡Vámonos! Siempre primero en chulear Con Batman va su crew abad Es grande, fuerte, de chasis, fardón Pero más grande es su corazón La moto, Bibi y Batgirl dan Mil volterezas para flipar Le toca a Batwin un superavión La diva más chula que un bongo es la mejor Cuando Robin va todo, Crash con Redbird debe ir Los villanos de Gotham no tendrán a dónde huir Muy famoso es nuestro líder Batman, móvil siempre fiel Y aunque sea un héroe Batman sigue siendo él Todos los patwills a sus puestos Contra el mal no tienen frenos Listos y a tope para la acción ¡A Batman ayudar! ¡Vámonos! Todos los patwills a sus puestos Contra el mal no tienen frenos Listos y a tope para la acción ¡A Batman ayudar! ¡Vámonos! Si por Gotham ves algún villano correr A este nuevo Bat-equipo no querrán ni ver Aunque Batman y Robin salvan a la ciudad Necesitan una forma de llegar Todos los patwills héroes pero con motor Patwills no hay trompos más torno Batwills de negro van brutal Batwills a Batman cubrirán Van, Batman y BB, Redbird y Wind Con sus padres rapes les verás sonreír Si andas buscando ver acción bestial En la bat hueva turbo carga ya por el mal Son los Batwills héroes pero con motor Batwills no hay trompos más torno Batwills de negro van brutal Batwills a Batman cubrirán ¡Ah, me gusta! Y ya está boats llorRock En la bat hueve en mi bed Mar скор duas Jaz Fan Van, Batman y BB, Redbird y Wind Con sus padres rapes los verás sonreír Con sus padres la reira sonreír Su zac va a tomar por el mal Vpress, Rudeira a Sara ¡Van, Batman, Pikachu,скую,150 Wind,最andocellería! Como cada cob e opacity ya la cantidad de estas bajas Comparto Stella Bad Wills, de medio van brutal, Bad Wills, ¡súbete atrás!